¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Rogue Legacy y bienvenidos al episodio 3 de la serie gente. Bueno, en esta ocasión básicamente vamos a dedicarnos a ir y a buscar la siguiente zona del juego. Ya sabéis que en el capítulo anterior nos cargamos al primer boss y ahora tenemos que ir a la segunda zona, que es el bosque de Acacia, no sé cómo coño se dice eso, la verdad. Y nada, por esta zona recibiremos, aparte de ver enemigos diferentes a los ya encontrados en el castillo, también habrá nuevas recompensas y demás movidas, y su boss, que habrá que buscarlo. Así que nada, poco más que deciros chicos, lo que sí que os digo es que tengo canal de Twitch, si lo tenéis como siempre y de costumbre, abajo en la descripción. Y poco más, people, Rogue Legacy, episodio 3, espero que os guste. Este de blanco y negro, no, este no. Te dan espasmos musculares. Va, me voy a pedir a este mismo. A ver, tengo 1571 monedas. Mejora de Lich. ¡Ataque! Mejora del Shinobi. Esto es para mejorar el daño. Mejora es el crítico. Ojo. Mejora de daño crítico. Espérate. Así. Me voy a ir así. ¡Ay, mierda! Mierda, que la encantadora me vendía... La he liado. Bueno, no pasa nada. La encantadora me vendía un poder que quería coger. Eh... O ya lo cogí. Este, el de volar, tío. Para la próxima lo pillo. Es que mira, de una hostia lo reviento, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué perraco! ¡Toma! Lo reviento, tío. ¡Oh! ¡Joder, puta, eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Dinerito! O sea, que el bosque estaba dirección derecha. Así que es lo primero que voy a hacer. Ir para la derecha. Anda, mira, otro cofre. Tampoco está de más ir pillando oro, ¿sabes? ¡Hala! ¡Madre mía, todo ejército de tirania! ¡Pero qué coño! ¡What the fuck! ¡Toma, cabrones! ¡Comed! ¡Jos de puta! ¡Madre! ¡Qué hijos de puta! ¡Mira, mira, eh! Tengo 800 monedas. Ya sé exactamente lo que voy a comprar. Lo que he dicho. Esto. Consigue el poder del vuelo. Se pueden acumular varias runas para aumentar la duración. De puta madre. Y ahora hago así y vuelo. ¡Ah! Pero poco, ¿eh? No te creas que vuelo mucho. ¡Eh! ¡Vuelas unos segundos! Me creía que volabas, que podías planear prácticamente. ¡Anda! Que había un cuadro ahí. No me doy ni cuenta. Igual, ¿para qué quieres eso si ya salta mucho de base? No lo sé. Por si me puede servir para alguna de las pruebas. Esas que, ¿sabes? Esas que ponen. Pues no sé cuál pedir. Me voy a pedir a este del glaucoma. Que nunca me ha tocado la movida esa. No sé lo que será, la verdad. Tengo 235 monedas. Es que no voy a poder comprar absolutamente nada. Llega hasta mí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Vámonos! Runa Sifón. Espada. No sé qué hará. Pero una runa más. ¿Qué es esto? ¿Quieres rezar para recibir ayuda? ¡Maldición del erizo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Maldición del erizo? ¿Y eso qué hace? Pues no lo sé, la verdad. ¡Todo cuenta! ¡Hala! Ahora entiendo lo del erizo. ¡Por Sonic! ¡Lo entiendo! O sea, me van a ir quitando monedas según me golpeen. Fatal, ¿eh? Mierda. No, tío. Había algo ahí. ¡Oh! Espada de sangre. Ahí. Y dices tú, Ángelo, ¿para qué quieres eso? Fíjate todos los enemigos. ¡Samo el torturrado! Está muerto el torturrado, sí. Voy a ver lo que me da la runa esta que he conseguido. A ver. Le roba maná a los enemigos muertos. Se pueden acumular... Bueno... Nah. Ahora de momento no me dice nada. Lo que sí voy a hacer es... A este coleguita... A ver. Salud menos 30. Daño más 2. Prefiero esto. No puedo. O ya me lo he pillado. Propiedades adicionales, nada. ¿Por qué no me la puedo equipar? Me ha descontado el dinero, pero no me deja equipármela. Porque me excedo de peso. ¡Ah! Porque me excedo de peso. Me cago en todos sus muertos. Empezamos bien. Voy a ver si le compro para mejorar el peso. Uno, por lo menos. 265 monedas. Sabes para quién van a ser, ¿no? Sabes quién se las va a quedar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! Flipaos. ¡Anda! Pues sí que madura el personaje. ¡Qué cojones! Bueno. No tienes pulso en los pies. Estás como una cabra. ¡Qué energía! Te mueves más rápido. Eres fan de los chicos. Y este impacta contra todos los enemigos en pantalla. Costosa. Me voy a pedir a este mismo. Ahí. ¡Un caballo bravido! Es la primera vez que lo veo, ¿eh? Sin contar al que me salió en el bosque. ¡Oh, eh, eh! ¿Qué pasa con el caballo este? Ya toca segundo voz, dice. ¿Pero qué te pasa, caballo? Y salen interrogaciones. No entiendo nada. Llega hasta mí. ¡Corre! He llegado. Estaba cerrado. Y encima me han matado. Me cago en sus muertos. Espérate. Te mueven más rápido. Y no te pueden derribar. Este es súper ultra mega gigante. Y este los pollos te aterran. Me voy a pedir a este. Why not? Hay un boss aquí. Cuidado. No le hago retroceder, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Ah, mira! Tonto. Que eres tonto. Toma. Otro plano. Peto de escudero. Vale. No hay un pollo ni nada. He dicho un cohete. Ven aquí que te abrazo. Y efectivamente lo he abrazado. Pesas tanto que a los enemigos les resulta imposible derribarte, pero es un enano. Bienvenido al mundo de las angustias. ¿Cómo? ¿Está al revés? No me lo voy a pedir. Me voy a pedir a este. Hostia, qué difícil. Sí, sí. Hay partidas y partidas. ¡Ah, tío! ¡Qué inesperado! ¡Qué inesperado! 700 monedas. A ver. Creo que tiene que tener una armadura nueva este hombre. Más 350... Eh... 16... ¡Ahí! Entonces no la voy a comprar. Botas tengo unas buenas. Y capas de estas no tengo. Más 4% probabilidad de críticos. ¡Hostia! Esta pesa un más 35, ¿eh? Tiene más uno en vampirismo. No, 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 no. Espérate. Voy a gastar este dinero en algo. En ataque. Mismo. Ya está. Ahí, ahí. Dame... ¡Anda! ¡Un plano! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Casco de caballero, vale. Un pollito. ¡Ah, como este! Mira, justo. La malla. Quiero ver aquí de qué nivel son los enemigos. Me gustaría ver de qué nivel son. De nivel 35. Bueno. Que me da el, hijo puta. ¡Hijo puta! No, 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 no. Quiero ir al bosque. Quiero hacerme el bosque primero. No me interesa venir aquí ahora mismo. Tormenta de cuervos. Vale. Los invoco y me mato. Sus gilipollas, tío. Mira, 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 mira. Ojo ahí. 1.900 monedacas. El minero. El minero. Desbloquear minero. Más duchos en el arte de extraer ganancias que en el de matar enemigos. Lo mejor que se puede hacer con los mineros es rastrear el castillo en busca de cofre del tesoro evitando cualquier confrontación. ¡Anda! Mejora del minero. De minero a espeólogo. Canela fina. Canela fina. Transforma al granuja en asesino. Le va a subir un poco más de potencia, ¿eh? No sé. 589. Pues... ¡Pam! ¡Hala! Bien. ¿Y este qué tenía? ¡Nuevo, mierda! Tenía que haber mirado primero. ¡Mira qué casco, tío! Más 5 de salud y más 15 de maná. ¡Ah! Me hubiese molado ese casco, ¿eh? Me hubiese molado este casco, tío. Bueno, para la próxima. Y esta armadura te quita 7 y 10 de peso. Bueno. Y una capa. Todavía no le he puesto una capa. Ya se la pondré. En algún momento. ¿What? ¡Hala! ¿Qué coño? ¿Vale? ¿Y disparate otra vez? ¡Topa 100 de pasta? Pues tampoco te creas que es moco de pavo, ¿eh? No sé. Me esperaba algo mejor. ¡Oh! Tampoco me ha curado mucho. ¡Oh! ¡Mierda! Me ha pillado rascándome. No me lo esperaba, tío. No me lo esperaba ese cabrón. Clase bárbaro. Paladina y minero. Este es de los nuevos. Mira el minero. Eres un mastodonte y la calva es bella. Muy débil, pero tiene grandes bonificaciones de oro. Venga, va. Lo voy a pedir. 474 monedas. Yo creo que solo puedo comprar esto de aquí. Ah, bueno. Puedo comprarle la movida a este. Iba a comprarle este casco, ¿no? Sí. Ahí. Y esa armadura para la próxima. 224 monedas que se van a ir a la verga. Y lo de los tesoros no lo entiendo exactamente. ¡Oh! ¡Oh! Toma, ojo. Hijo de puta. Es uno que es especial, ¿eh? Y tan especial. Y para acá. Oh, pues no hay nada más para allá. ¡Oh, no! ¡No! Puto cuadro, tío. Era enorme. ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Mejora del botín. ¡Ah! Y esto hay que priorizarlo. Me cago en su puta madre. ¡Oh! La cuchara no existe. ¿Oh? Nunca puede subir. Ah, bueno. Eso es porque es pequeño. Vale. Pues me van a pedir a este. La cuchara no existe. Rasgo el elegido. No lo entiendo. ¿Por qué es así el castillo? Por lo de la cuchara no existe. Pero... ¿Qué tiene que ver? La cuchara no existe con que el castillo se vea así. ¿De raro? What the fuck? No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada, ¿eh? ¿Cómo lo sabía que iba a estar vivo? Y este también. ¡No! ¡Qué perraco. ¡Qué perraco! ¿Vale? ¡Bosque! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Esto es lo que yo quería! ¡El bosque! ¡Uy! ¡Cómo venía por mí! ¡Osa menta! ¡Madre mía, el esqueloide! ¡Clipa! ¡Clipa, Pedrito! A ver... Mira el caballo. A tomar por culo el caballo. ¡Joder! ¡Qué cantidad de enemigos, ¿no? Espérate. Me ir por el otro lado primero. Un segundo. ¡Ojo! ¡Ojo a este! ¡Ojo a este! A tomar por culo. ¡Vale! Ahí, ahí. ¡Dame cura, cabrones! ¡Una, dinerito y un poco de todo! ¡Anda! ¡Mierda, no le he dado! ¡Oh! ¡Vale, uno menos! ¡No! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Hala, verga Lupe! ¿Y esto qué es? ¿Y esta luz? ¡Qué movida! ¿Eso me va a dar un plano o una runa? Un plano. ¡Vámonos! ¡Hombre, angelito! ¡Gracias por los vitazos, señor! ¡No lo he escuchado! No pregunte. Solo disfruta como torrente. ¡Espada de caballero! Pues no está mal. Luego miraremos a ver qué tal esa espada. Cuidado. Que a este le gusta tirar flechas. Toma, para que no tires tanto. Muere. ¡Ahí! ¡Ah! ¡Se queda su movida dando vueltas! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Hala! ¡Oh, oh! ¡Oh, mierda! No sabía que eso lo podía atravesar. Toma. Ignite Fuchs o algo así. ¡No! ¡Mierda! Había encontrado el bosque, cabrones. Provocas daños de consideración, pero no críticos. ¡No me lo voy a pedir! Fíjate lo que te digo. ¡1200 monedacas! ¡Ay, qué pena! Por nada, ¿eh? Por nada, tío. Espérate, que el herrero creo que tiene cosas nuevas. A ver, herrero. Más cuatro de daño y más cinco de peso. Vale, la voy a desbloquear, aunque ahora mismo no me la puedo equipar. Dos de daño. No me la puedo equipar, ¿no? A no ser... Que ese casco no está mal, ¿eh? Si hago así y hago así, ¿no? Mejor, te diría yo. Espada de sangre tengo ahí, tío. Vale, voy a comprar algo con... Con el dinero que tengo. Que compro uno de maná o de fuerza. De fuerza, que tengo menos. Así. ¡Hola! Te voy a pagar. Estoy como una cabra. Como una cabra. Saramanviche. Que sí, que sí. Te vas a quedar un montón de pasta, pero yo quiero ir al bosque. Disfrútalo. A lo mejor encuentras tesoros que dejaron los antepasados. Mira a Papá Noel ahí al fondo. No sé si lo habéis visto. Estoy como una cabra jarta de arpiste. ¡Mierda! El bosque siempre está a la derecha del castillo, ¿ves? Mierda, tío. Gigantismo. No eres capaz de distinguir a las personas. Eres fan de los chicos. Eres incapaz de ver en 3D y nunca puedes... Voy a pedir a este mismo. Yo qué sé, tío. ¡Derrota a todos los enemigos! ¡Ah! ¡Abrame! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Madre mía! ¡Ay! ¿Quieres rezar para...? No, que luego me da una maldición. Paso. ¡Hombre! ¡Hola! Vamos a ver lo hábil que eres. Solo tienes una oportunidad, pero gratis. Tienes 5 hachas para romper todos los objetivos que puedas. Vamos a ver. ¡Oh! Mierda, esa la he tirado fatal. Y esa también. ¡Nah! 340 monedas. Bueno, siendo gratis... Madre mía, ¿cómo hago yo esto? Muriendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cerebro fresco! Vale, 1200 monedacas. No me llega para eso, tío. A ver. Hola. Señor. Es que te sube más 10 el peso, tío. Una puta capa de mierda. Voy a comprar salud. Salud. Sí. ¿Y maná? ¿Me llega? No. ¿Y esto? No. 566 monedas. Para algo me llegará, ¿no? ¿O no? Ahí. Más peso. Mejor. ¡Onda! ¡Otro libro! Entrada del diario 5. No puedo salir por la puerta principal, pero no me preocupa demasiado. Me he comprometido con la causa y no pienso retroceder. Hasta ahora ninguno de los mapas coincide con el mío, pero si los comparo todos creo que en general tienen ciertas características comunes. Me parece que el bosque siempre está a la derecha, la torre arriba y abajo. Bueno, espero no tener que descubrirlo. Yo sí lo voy a tener que descubrir. No me voy a quedar más cojones. Quiero encontrar el bosque y cagarme en sus muertos. Quiero encontrar el bosque. Este bosque. Perfecto. A ver tú. Flipado. Vení, vení. Bajá. Sí, ahí me voy a quedar. Toma y toma. Ahí. Hay varios sitios. Ahí va. ¿Tú de qué vas? Puto flipado. Qué flipado. Oh. Esquivadiña, ¿eh? Os ha gustado. Tienes 300 de vida. Lo sé. Lo sé. Tienes 300 de vida. No. Fallo de cálculo. La fuente esta no es nada, ¿no? Toma. Oh, Dios mío. Cuánta gente. Ahí, 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 ahí. Mierda, me va a dar. Uy. Ahí. Madre mía. Qué cantidad insana de cabrones. Cabrones. Oh. Ahí, ahí, muérete. Ahí, ahí, moríos, cabrones. Ahí, todos muertos. Me sirve. ¿Tú también quieres morir? Pues muere. Oh, oh. Al perro no le doy, ¿eh? ¡Aba! Hostia, cómo salta el cabrón, ¿eh? ¿Habéis visto? A ver. Espera, espera, espera. Voy a observar un momento. Anda. Vale. No está mal. No. Fuck. No, por ahí he venido. Vamos a ver. Y esta que me devuelve al castillo. Ah, no. Hay más cosas aquí. Estoy concentradísimo, ¿eh? Oh. Buah. Ya ves. Me ha venido como picha al culo, vaya. Ahí. Hostia. Dios. Oh. Ahí. Joder. Es que aquí los enemigos... Cuidado, macho. Toma, caballito. Toma, caballito. Tócame el pito. Ahí abajo hay un cofre, espérate. ¿Vale? Oh, tío. Qué hostia me ha dado. Más pasta. Oh, voy reuniendo pasta, ¿eh? Poca broma. A ver, para acá. Pistola, gamba. Bueno, me sirve. Vale, bien. Castillo. Oh. Ahí. Voy a ponerle al bosque. Lo que pasa es que ya que tenía aquí este cofre tan accesible, digo, pues lo cojo. Vamos a ver lo que tenía que decir. A ver quién no lo va a... Ay. A ver. Para acá. Oh. Uh. Es que no sé realmente si el bosque está pensado para ir primero o no. No. Cabrones. Cabrones. Qué agobio, ¿eh? Mucha gente, tío. Dadme cura. Por favor. Oh. Oh. Qué cerdo, tío. Ven, ven. Vení, vení. Bajá. A ver, caballito. Oh, oh. Se ha dado, ¿eh? Muere, coño. Muere. Oh, oh. No. Mierda. ¿Le doy al caballito? No. Qué poco me gusta, ¿eh? Qué poco me gusta y qué mala pinta tiene, la verdad. Derrota a todos los enemigos. Vale. No, sal de aquí. Fuck. Vale, eso no me va a dar. Vale. Eso tampoco me va a dar. Otro menos. Oh, Dios mío. Uf. Vale, me he cargado la planta, por lo menos. Otro menos. Despacito, despacito. No tenemos prisa. No tenemos prisa. Con cuidado. Espera, espera. No. Hijos de puta. Ah, que me matan. Oh. No, no, no. Espera, 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 espera. Uf. Estoy jodido, ¿eh? No, dame cura. Fuck. No solo no me los he cargado, también me han matado, tío. Me voy a pedir a este mismo, al gigantón, a la gigantona. Dos mil monedas. Creo que, creo que es la hora. Creo que es la hora, sí. Ahí. Qué poca salud tengo. Y ahora menos. Y ahora menos. Y ahora menos. Y ahora muero. De verdad, demencia. Estás como una cabra. Sarambambiche. Pues me lo voy a pedir, a ver qué pasa. 335 monedas. Que no me va a dar para comprar una puta mierda. Sí, puedo comprarle la capa. Pero no me la puedo poner. Porque pesa demasiado. Luego habrá que comprar también para el peso y esas movidas. Un derecha, ¿eh? Voy a ir. ¡Coño! ¡Dios mío! ¡What the fuck! ¡Ah, que está vivo! ¡Ah, por eso lo de la demencia! Porque ve enemigos que ya no están. Hostia, qué rayada de personaje, ¿eh? Hostia, qué rayada de personaje. Flipas. ¡Uy! Esto tiene un plano. Peto de sangre. Vale. Tierra de las tinieblas. Mira el caballo, ¿eh? Cemental oscuro. ¡Toma! ¡Hala! Dan pasta, ¿eh? Tomboner. ¡Toma! Tomboner. Toma planta. Toma planta. ¡Toma! ¡Hala! ¿Y estará el bosque por aquí? Es que no lo sé, tío. Yo creo que tengo que volver, ¿eh? Voy a volver. Es que no, no quiero, no quiero otras zonas. Me he propuesto el bosque y al bosque voy a ir. Aquí. ¡Oh! Mira, ese no... ¿Ves? Ese enemigo realmente no existe. ¡Ah! Pero claro, me raya. Estás como una cabra, harta de arpiste. ¡Hala! Que sí, que sí. Igual me haces daño, ¿sabes? ¿Vale? Adiós y adiós. Adiós y adiós. Ahí. Bueno, eso no puedo, pero bueno, da igual. ¡Ojo, ojo! ¡Madre mía! Impresionante. ¡Ah! ¡Ah! La concentración. Extrema. ¡Ah! ¡Mierda! Me hago un lío con lo de volar, que flipa, Pedrito. ¡Ay, el caballo! Caballo percherón. ¡Toma! Claro, por eso se ha quedado antes un caballo ahí como medio bugueado. Digo, ¿qué le pasa? ¡Hostias! Vale, este no hace nada. Ese no... Ese es una visión. Está teniendo visiones, el pavo este. Voy a meterme por arriba un segundo. ¡Hombre! El boss está aquí, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Entro? ¿Lo intento? Yo creo que lo voy a intentar, ¿eh? ¡Anda, un libro! A ver. Nunca me gustó la oscuridad. Prefiero vermelas con mis enemigos en campo abierto y a plena vista. Ahora me veo adentrándome en estos siniestros patíbulos con una mano hacia adelante y la otra en la empuñadura de mi espada. Nunca sé qué horrores me voy a encontrar tras cada esquina. Soy el mejor espadachín de todas las tierras y, a pesar de todo, me cuesta controlar a estos demonios. Mis hermanos deberían estar agradecidos de que me haya adelantado. Para ellos ha sido una bendición encubierta. No tendrían la fortaleza para sobrevivir en estos pasadizos. Muy bien. Yo me alegro. Eso tienes que hacer. Full tryhard de zonas stream condition para maxear el oro. Ya, ya. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Perraco! ¡Madre, todo el dinero, chaval! Tengo 2.800 pavos, ¿eh? ¡Te dice pronto! Voy a asomarme aquí arriba un segundo. A ver. ¡Ojo! ¡Ay, que no quiero que me den! ¿Vale? ¡Vale! ¡Ven, ven! ¡Vení, caballito! ¡Vení! ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Ay, me da el cabrón! Bueno, no pasa nada. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Todos los que hay, ¿no? ¡Ese es de mentira, este! ¡Este es de mentira! ¡Ah, no! ¡No es de mentira, no! ¡Que va! ¡Que puedo volar, cabrones! ¡Casco de plata! ¿Esto qué es? ¡Valheim! ¡Va a salir Farid! ¡Ay! ¡Vale! 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 Voy a asomarme aquí a ver... ¡Ah! ¡Me la he jugado mucho ahí, eh! ¿Qué hago, boss? ¿Le damos al boss? ¡Venga, vamos a verlo! ¡A ver qué coño es! ¡Alejandro! ¡El olvidado Alejandro! ¡Flipas con Alejandro! ¡De nivel 46! ¡Bueno! ¡Uh! ¡Alejandro! ¡No! ¡Mierda! ¡Necesito cura! ¡Necesito cura urgente! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Patale! ¡Me cago en Alejandro y en todos sus muertos! ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a contratar al... al arquitecto. Te cuesta leer. Grito bárbaro. Vale, venga, va. Tú mismo. A ver... 3.000 monedas, tío. Es tentador, eh. 397. Con eso creo que voy a comprar poca cosa. De aquí por lo menos nada. Hasta 75 mejoras puedo comprar, eh. ¡Ale, ale, Andro! ¡Ale, ale, Andro! ¡Ja, ja! ¡Qué malo el chiste, eh, Angelo! Está a mi altura. A ver... Más 10 de peso, más 10 de salud y más 5 de maná. Vale. Menos 30, menos 2 y más 5. Joder. Todo en mi contra. ¿Me la puedo poner? No. Bueno. Pues 397 monedas menos. Es lo que hay. ¡Ay, no! Que yo... ¡Mierda! ¡Mierda el arquitecto, tío! Se me ha ido la olla. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Hemos visitado el bosque de Abcacia. Hemos logrado encontrar y ver al segundo bosque del juego, el querido Alejandro. Veremos a ver si nos lo terminamos cargando, a ver lo que nos cuesta. La verdad que este juego me parece un vicio. Es... Es muy viciante. Me parece muy bueno el Rogue Legacy. La verdad, te pica seguir avanzando con esto de que las mazmorras cambian si mueres. Es un absoluto vicio. O sea que nada. En breve seguiremos con más, como ya sabéis. Y nada. Tenéis abajo en la descripción mi canal de Twitch, por si os queréis pasar por ahí. Y poco más que contaros, people. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavales. Descuridad.